Las fuertes lluvias continuarán en al menos 26 estados debido al monzón en la parte norte y la onda tropical número 13 que afecta el sur del país. En Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, las precipitaciones serán muy intensas, mientras que en Aguascalientes, Chiapas, Colima, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro y Veracruz se esperan torrenciales muy fuertes. En cuanto a la Ciudad de México, este miércoles se activó la alerta roja en la Alcaldía Tlalpan por los aguaceros. Se cuadruplicaron los casos de dengue en Tamaulipas en comparación con el año pasado. De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el 15 de julio se contabilizaron 222 enfermos en lo que va de este año, mientras que en ese mismo periodo del 2023 solo se reportaron 42 pacientes. Seis aspirantes obtuvieron el puntaje perfecto de 120 reactivos en el examen de admisión para cursar una licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. En total, 14.151 jóvenes pasaron la prueba y casi 130.000 fueron rechazados.